El país 100, un poco de ciencias. 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 La gran economía, la que en poco tiempo va a marcar el paso de las decisiones comerciales, va a ser América Latina. Yo creo que ese es el gran reto. ¿Cómo vamos a vivir post-Chávez, no solo en Venezuela, en el Cono Sur? En la patria grande. En la patria grande. Sobre todo porque no solo lo que significa quién va a ejercer el liderazgo de la patria grande si es que muere Chávez. No solo eso, sino cómo el pueblo se convierte realmente en una sociedad progresista de izquierda. Ahorita que decía lo de la Ciudad de México, hay, a excepción de Buenos Aires y Asunción, todas las capitales de América Latina son gobernadas por la izquierda. A excepción de, incluso Santiago, lo acaba de ganar la nieta de Salvador Allende. Y es decir, no solo los gobiernos centrales o federales o de las repúblicas están siendo ya gobernados por la izquierda, sino las grandes ciudades capitales, ¿no? El Distrito Federal, que por cierto, yo considero que es la que más políticas de derechos a manos de cuarta generación y más leyes de vanguardia han impulsado, es esta la Ciudad de México. Sí, porque me parece que esto es muy interesante para los chavos que están creciendo, que son la gran mayoría de los que nos están viendo ahora. Están creciendo en un mundo ya sin las ideologías a ultranza como las que nos tocó crecer a nosotros. En un mundo posideologizado, la poshistoria emanada de la creación de Berlín en noviembre de 1989, hace más difícil el reforzamiento ideológico de los ciudadanos. Estos ciudadanos con tendencias de izquierda, ¿qué capacidad de exigencia van a tener con gobiernos afiliados a una orientación política de izquierdas? Me parece que eso es interesante. Repitiendo que en el concierto internacional, hoy América Latina no está pasando la crisis económica de Europa. Eso es interesantísimo. O sea, yo creo que hay una cultura que favorecerá enteramente América Latina por el asunto del comercio, el compartir un idioma, el compartir una religión, digamos en términos macro. ¿Cómo vamos a hacer que América Latina opere para que sea un país, un paisote, una raza cósmica de la que hablaba de los procesos, menos desigual? Ese es el tema. Porque sí, América Latina se encuentra en una mejor etapa económica que en la época de los 70s, pero la verdad es que todavía faltan grandes pendientes, porque estamos hablando de la idea, de que ojalá podamos ir, pero también las condiciones del Paraguay son terribles. Una gran cantidad de uruguayos viven todavía en condiciones de pobreza. Una gran cantidad de argentinos en la parte sur viven en condiciones de pobreza. Brasileños. Brasileños. Con todo y la gran fuerza económica de Brasil. Exactamente. ¿Es el gran pendiente de inclusión? Sí, de uso. Entonces, ese es el gran tema de la izquierda. ¿Cómo hacer la inclusión? Sin la revolución, porque la revolución de la época. Con revolución 3.0. Exactamente. Bueno, o sea, ahí está clarísimo. Mauricio, este, teníamos pues ya de estar cansado de agarrar ahí el iPad. Ojalá que te vayas a Haití y este año nos iremos en algún momento a Uruguay. Ahí hay muchas cosas que hacer entre cultura y fútbol. Vamos a ir. Verónica tiene el interés de ir a entrevistar a Pepe Mújica. Tenemos que aporarnos. Hay que ir a Uruguay, pero hay muchos planes para revolucionar 3.0 Ludens en este 2013 que arranca. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido César. Pero les pido así muy rápidamente, ya que estás con Uruguay, si decía Beneletti, si los pobres cobraran derechos reservados por la pobreza, hace mucho que serían ricos. Nos vemos. Gracias. Gracias.